Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis, estoy en sentencia canal, ¿Qué es sentencia canal? Sentencia canal es el clan de suscriptores que ha abierto la familia sentencia hace muy poquito tiempo. ¿Y qué es lo que he venido a hacer aquí? Pues he venido a grabar una guerra, la primera guerra que tiene, es cierto que es una pena que ha sido derrota, pero donde se han visto ya cosas muy, digamos que interesantes o cosas ya bastante atractivas por ver, así que he venido a grabarlo. Así que os voy a enseñar cuatro ataques, cuatro atacazos, dos THs nueve y dos THs ocho, es un clan... ¡Oh! Pausa de mantenimiento. Pues nada, oye, mientras me presento y luego lo edito. Dos THs ocho, dos THs nueve, dos atacazos, dos, cuatro atacazos, perdón, al final es un clan mixto con ayuntamientos siete, ocho, nueve, y diez hay alguno, y once incluso hay uno, y entonces bueno, pues vamos allá. El primero que os voy a enseñar es un ataque a THs nueve, ¿vale? El THs nueve, el primero ha sido... ¡Epa! Cuatro ha sido Rashid, atacazo, y ha sido así. Le damos a repetición, a ver, un momentito que voy a ponerlo bien, transición, y además me voy a quitar de aquí para que lo podamos ver bien, ¿os parece? Así que, fuera, adiós, ahora vengo, y ha sido así. Play, cuando quieras. ¿Qué hemos visto, qué he visto ya de bueno en esta guerra? Pues es gente que sabe hacer muy bien los funnel, ¿vale? Ahí veis, vais a ver cómo Rashid quiere entrar, decide por dónde entrar, y decide limpiar muy bien la zona. Bueno, fijaros con esos magos, que estaban lejos del alcance de morteros y de cañones y más. Bueno, pues ha limpiado ahí bastante bien, ¿para qué? Pues para que todas sus tropas entraran sin problema al centro, ¿vale? Con dos golem va a tanquear, rompe con rompemuros. O sea, y se ha precipitado un poquito, habría que esperar a lo mejor a que los golem absorbieran el daño de esos cañones para tirar los rompemuros. Habrían roto también el interior. Pero bueno, no obstante, entra con dos golem, con valquirias y con magos sin ningún problema. Veneno para el dragón, antes de que se ponga tonto. La reina también ayudará. Y bueno, pues fijaros, unos reyes al 12 y al 15. Es decir, bastante normalitos. Es decir, no son unos reyes muy potentes para TH9. TH9 ya sabéis que lo máximo este es reyes al 30. Y bueno, pues empieza con los montapuercos tirados a cuenta gotas por la derecha y por la... Por arriba, perdón, por abajo y por la derecha. Sanación para esa torre de magos, que es lo que más pupita podría hacer a los montapuercos. Y bueno, pues va tirando poco a poco todos y cada una de las defensas sin problema. Lo más complicado a lo mejor es esa torre de magos, la cual va a caer ya. Y qué más. También, pues ya está. El último soplador y la incluso ha sobrado una sanación. Que la tira en medio, como mandan los cánones. Vamos, os voy a ahorrar la limpieza. Pim, pam, pim, pam. Ahí bien veis los montapuercos dándole pues con mucha velocidad. ¿Vale? Así que ese ha sido el primer ataque, atacazo de Rashid a un tal Aiwan, Aihan. Decir que la guerra se perdió 43-42. Una pena por una estrella. Pero bueno, no está nada mal. Ya os digo que estoy muy contento porque me ha gustado ver a los suscriptores metidos. Y en esta primera guerra el marcador ha estado muy interesante. Coordinar una primera guerra en un clan nuevo es muy complicado. Así que enhorabuena Predator. Enhorabuena a los co-líderes, a David y más del clan Sentencia Canal. Seguir así que llegará prontísimo la primera victoria. Vamos a ver el Perfect de Mister Piezas también. Una base y un aldeante 2 donde como veis ha elegido la esquina con funnel de dos golem y tanquea para romper el muro con esos rompemuros. Y bueno pues rápidamente entra rey, reina y un mago. Boleros en el castillo para hacer muchísimo daño. Unas valquirias también. Sanación, perdón, salto en el medio para sortear rápido. Sale dragón, veneno para ese dragón y ese mago que salía del castillo. Poco a poco se va haciendo con la aldea. La reina también ayuda. Reyes 9 y reyes 10. Es decir, reyes bajitos. Pero bueno, poco a poco se va haciendo con la aldea. En fin, los boleros por medio ya están dándole también al ayuntamiento sin problema. Y ahora empezará con los montapuercos. Ahí lo tenemos. A las 9 por los montapuercos poco a poco. Y bueno pues nada. Quedan ya unas cuantas defensas ahí en medio. Lo bueno de las torres de magos que están entretenidas dándole la espalda a los montapuercos. Así que llegan sin problema. Queda un tesla ahí. Se da la vuelta 4 o 5 cerditos. Que aunque le va a caer la bomba a esta, ese tesla va a caer. Y ahora que quedan 3 defensas ahí arriba. 2 porque la torre ya ha caído. Así que no tendrán ningún problema. Además con una sanación de limpiarlo tranquilamente los montapuercos. Así que muy buen ataque Mr. Piezas. Pleno para ti. Y nada. Oye pues ahora limpiamos. Y fuera. Nos ha sobrado un veneno. Tíralo por favor. Nada. No lo ha tirado. Se lo ha guardado. Las cosas no se guardan. Se tiran todo. Así que nada. Y quería también mostraros un par de Perfect de TH8. Vamos a ver si nos da tiempo antes de que salte la, la, lo diré, la, el mantenimiento. Así que no. Se acabó. Así que ahora mismo venimos. Bueno pues volvemos a estar aquí. Ya he estado rezando toda la hora. Además un mantenimiento que no ha sido avisado. Bueno como todo. Supercell podía avisar de los mantenimientos. Todos los mantenimientos que hay muchas veces se borran las repeticiones. He estado rezando como una hora y pico. Además ha sido un mantenimiento largo para que no borraran las repeticiones. Y poder seguir con este vídeo que me agrada tanto. Es decir es la primera guerra del canal de suscriptores. Con lo cual del clan de suscriptores. Así que sin más vamos a ir a ver más Repes. En este caso vamos a empezar ya con los TH8. Y este ataque es de King William que ha hecho pues un ataque bastante interesante. Voy a quitar del medio como antes. Y lo vemos. Vamos a ver. Bueno pues que ha hecho King William en este ataque. Pues a base de terremotos rompe ahí en medio. Y igual. Muy bien junto con ese golem. Y con esos magos limpiando por fuera. Vaya. Limpiando por fuera. Muy bien para ver donde él quería entrar. Así que una vez que está absorbiendo todo el daño el golem. Pues rompe el muro y Valkirias para adentro junto con el rey. Así para que no se le vaya ninguna tropa por fuera. Rabia ahí en medio. Han entrado 3-4 maguitos. Lo cual van a dar cuenta de ese dragón. Y mientras con esa rabia y el poder del rey. Va a limpiar perfectamente ahí dentro. Empieza con los montapuercos ya. Por aquí por las 10-11. Digamos que al final por toda el área. Porque a las 6 hasta las 3 también. Regaditos de 2 en 2. De 3 en 3. Como a mí me gusta. Para ir haciendo daño. Además esas torres de mago apuntan hacia un lado. Y le están midiendo el daño por el otro. Conjunto explosivo o explosivos que le hacen daño. Hay alguna. Pero bueno con esa sanación no va a tener ningún problema. Y ahora poco a poco. Servicio de limpieza. Pasillo 8. Y limpiamos la aldea. Perfect para King William. Como veréis estamos viendo bonitos detalles. Tanto para TH8 como para TH9. En esta primera guerra de sentencia a canal. Con lo cual me encanta. Me agrada mucho lo que veo. La victoria llegará. En esta hubo derrota. Pero no pasa nada. La victoria va a llegar. Y va a llegar muy pronto. Ya lo veréis. Lo estáis haciendo fenomenal. Y nada pues oye. Perfect para William. Que ya solo queda esa cabañita. Adiós. Se acabó. Y nos vamos a por el último perfect que os voy a enseñar. El último perfect que os voy a enseñar. Viene de la mano de Mr. Predator. El líder. Y el líder se las gasta así. Nos vamos a quitar también aquí. Nos vamos a hacerlo grande la aldea. Y otro TH8. Vale. Y con dos golem montapuercos y magos. Lo rompe así. Rompe primero el muro. Y a la vez saca con ello el castillo. Como en todos los castillos de TH8. El 90% hay un dragón. Así que con dos golem. Veneno para el mago y para la arquera. Y doble veneno para intentar mermar mucho ese dragón. Los magos de atrás se lo van a terminar comiendo sin ningún problema. Rey para dentro. Esos magos que también entrarán dentro. Está perfectamente con la rabia para hacer muchísimo daño rápido por ahí en medio. Y empieza muy rápido con los montapuercos. Se come el conjunto explosivo. Pero va regando poco a poco. Vamos a ver que tiene el castillo. Porque no lo está utilizando de momento. Pero bueno. Entra para dentro el rey al centro de la aldea. Sin problema. Sanación para esos montapuercos. Que ya tienen la mitad de la aldea hecha. Más puercos que venían en el castillo por las 12. Y nada. Pues poco a poco se va haciendo con la aldea sin ningún problema. No le ha causado muchos problemas esta aldea. Así que. Ahí va. Poco a poco. Se lo va comiendo. Se lo va comiendo. Se lo va comiendo. Y nada. Oye. Ya está. Para limpiar. Para ir limpiando poco a poco. Y perfect para Predator en esta primera guerra. Enhorabuena líder. Enhorabuena. Buen trabajo en la guerra. A todos los chicos. De Sentencia Canal. Y que más. Deciros que. Bueno. Pues que ya sabéis. Que yo paso por aquí. De vez en cuando. Cuando puedo. Cuando me permite el tiempo. Y me permite realmente. Pues tengo aquí una aldeita. Intentaré. Echarme algunas batallas con vosotros. Y nada más. Esta ha sido la primera de Sentencia Canal. Sin duda. Muchísimas más. Muchísimas gracias a todos. Y nada más. Aquí os dejo. Mis redes sociales. Para que me podáis seguir. Y. Y que más. Darle a like. Compartir. Y estas cosas que me encanta. Y haceros suscriptores. Para ver más guerras. Más torneos. Más directos. Más sneak peek. Mucho más. 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 Adiós. Adiós. Adiósito a todos. Este es tu canal de YouTube. Juegos top. By Mr. Luis. That's a gamer. Estrategias. Avanzadas. Class of Clans. Class Royale. By Mr. Luis. By Mr. Luis. By Mr. Luis. Por favor. lack ofanderas. Juegos top. $123. As από. To te a hacks. It is. It is. Yeah. It is. Of course. It is. It is.